La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículos 9 al 15. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue al llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos hacerte parte de esta nueva noticia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Hoy hemos escuchado en el Evangelio como Jesús de diferentes maneras intenta hacerle saber a los discípulos que ha resucitado y que lo verán en Galilea. El Señor, antes de presentarse personalmente, quiere mandarles emisarios, quiere darles mensajes, pero no le creen. Y uno de los motivos es porque estaban muy tristes. María Magdalena da la noticia y ellos estaban llorando, agobiados por la tristeza y no le creyeron. Los discípulos de Maús, recordemos que ellos iban caminando muy tristes y apesadumbrados, y fue porque el Señor se les apareció y luego se les hizo presente allí al partir el pan que lo reconocieron, pero les costó creer en él. Luego estos dos fueron a decirle a los once, y tampoco tuvo que aparecerse Jesús para reclamarles su incredulidad y dureza de corazón. En cuantas ocasiones nuestros sentimientos, emociones, tristeza, dudas, incertidumbres, escepticismo, nos hace alejarnos de Dios, nos impide creer verdaderamente en él. Y si no creemos en él, ¿cómo vamos a ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura? El Señor necesita que vayas y prediques, como dice San Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y quién va a predicar si no conoce a Dios realmente? Para conocerlo, es necesario esa relación íntima y personal con él, esa conversión que cada uno de nosotros necesitamos. Recibe con amor la palabra que escuchas cada día a través de Radio Natividad, y sobre todo recuerda que el Señor es amor y misericordia. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!